Entonces, ¿querías regresarme a mi canal a pesar de que te dije que no ibas a regresar si te ibas? No me fui, solo me escapé porque me tratabas mal. Muy bien, te dejaré volver, pero tienes que cumplir con mis condiciones. Está bien, pero con mis propias condiciones. Ok, pero ¿cuáles son esas condiciones? Que a partir de hoy me darás crédito en el aumento de suscriptores. Dos, que no me mojes con agua mientras grabamos. Tres, que tú vas a editar todos los videos que hagamos. De hecho, eso no tiene importancia ya que yo soy quien edita todos los videos desde siempre. Porque tú no sabes usar un programa. Y cuatro, que me lamas el zapato. Acepto casi todos tus términos. Acepto el de lamer de tu pie. Bueno, si no lames mi pie, no acepto tus términos. Pues si tú no aceptas mis términos, yo no acepto tus términos. ¿Y entonces cómo lo resolveremos? Con un duelo. Vamos por armas. ¿Cuál vas a elegir? No sé. Yo escogeré las tijeras. Esto. Ok, vamos. Supongo que esto no es un buen escenario para luchar, ¿verdad? No. Supongo que esto no es un buen escenario para luchar. Otra. No, espera, espera ¿Qué? Y si lo resolvemos con un volado Está bien Yo Águila Gane Desde hoy habrá un pequeño cambio en el canal No, no, no 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 No, no